¿Qué haces, Tenenbaum? Estoy contento de estar acá, gente que quiero mucho. Qué lindo, bueno. Bienvenido. Gracias por venir. No, no, es lindo, una de las razones lindas de sacar un libro es venir acá a charlar con ustedes, en serio. Diste muchas notas, ¿no? Digo un montón. Está girando. Sí, estoy de maratón. ¿Te gusta o no? Sí. Sí. Sí, sí, porque me gusta charlar con amigos de este tema y la verdad que me alegra que sean tantos. Qué bueno. Bueno, el libro está buenísimo, se llama Ernesto Tenenbaum, el escritor, y el libro se llama Milet, una historia del presente. Voy a decir algo que parece trivial, pero para mí no lo es. Es muy entretenido el libro, además. Además de estar bien escrito, que hay mucho trabajo, hay mucha investigación, está bien escrito y es entretenido, te vas llevando. Te juro que es un objetivo. Es un objetivo. Sí, totalmente. Mucha corrección para que no se trabe. Claro. Inclusive te digo, el capítulo que más me costó es el capítulo que cuenta los libros que lee Milet. Porque había varios y después fui cortando y cortando más chiquito. Acércate al micrófono. Y cortando más chiquito. Aprendí a hacer radio. Sí, hace dos días empezó en radio. Sí. Y entonces la idea de todo lo que yo fui recogiendo que se transformara en una especie de novela con un personaje que va creciendo a medida que avanza el texto, bueno, era uno de los intentos que yo tuve, ¿no? Sí, un miedo que tenía como lector era, mirá si lo escribió con bronca o con algo de odio. Y no, no está eso. No hay. No, es que yo era consciente que era un desafío. Creo que desde el prólogo lo digo, ¿no? Sí, también. Porque el crecimiento de Milet me dio, me generó tanta perplejidad y tanta angustia que una forma de procesarlo era contar lo que había pasado y para contar tenía que sumergirme. Y después finalmente es el desafío de cualquier periodista cuando cuenta una, qué sé yo, vos entrevistás a un asesino o entrevistás a el mejor jugador de la historia que la admiración o la repulsión no perjudique la historia porque en el centro está el personaje. Entonces el desafío es contarlo con la mayor honestidad posible. En este caso tenía que ver con eso, que la bronca que muchas veces se me escucha a la mañana en la radio no sea lo que se lea cuando se lee el libro, ¿no? Claro. Hay un pasaje interesante también cuando está en las entrevistas que le hiciste. Es la relación personal. La relación personal, que te mandaba stickers de Bilardo. Exacto, me mandaba stickers de Bilardo. Milet es bilardista. El bilardista, sí. O sus estudiantes. Me mandaba stickers de Bilardo y a mí lo que más me sorprende de esa relación es que él conmigo fue leal. Pese a las diferencias y siempre estaba, yo entiendo las diferencias, vos pensás distinto, es lógico, no sé ahora, ¿no? A ver, con él, un paso más abajo y todo lo que hay detrás es de una agresividad que es impresionante. Pero él, y eso, él lo explicitó dos veces. Una, directamente conmigo, que me dijo, vos sos el único progre que nunca me trató como un payaso, no te reíste de mí cuando yo empezaba, y me preguntaste con curiosidad. A mí me intrigaba la mente de él, cuando yo lo veía, los gritos. Entonces yo iba a hacerle reportajes tratando de entender cómo funciona la mente de alguien que dice estas barbaridades. Después me puse a ver cómo alguien que dice estas barbaridades llega a ser una celebridad política internacional, porque no estamos solamente hablando de un presidente, estamos hablando de alguien que, a ver, por primera vez hace mucho tiempo, cuando muchos argentinos van al exterior, no le preguntan por Messi o Maradona, le preguntan también. Pero a ese nivel hoy está Millet. Nunca un político había ganado ese espacio. Qué onda Millet. Pero como fenómeno. Como fenómeno. Algunos les rechazará, otros les generará curiosidad, otros les generará adhesión. Pero no pasa desapercibida. Exactamente. Bueno, él dijo eso por un lado, y por otro lado, una cosa que me sorprendió más, es que él escribió un libro que se llama El Camino del Libertario, que es una biografía muy desordenada. Todos sus libros son muy desordenados, tienen partes plagiadas, tienen partes en inglés que no entendés por qué está en inglés. Es una cabeza rara. Pero tiene discursos, que compila, tiene datos erróneos, es como un lío los libros de él. Pero en ese libro que cuenta su historia, o lo que él quiere contar de su historia, hay una página que le agradece a un montón de periodistas. Y es un párrafo larguísimo. El último soy yo, y es en el único caso que agrega un paréntesis que dice, un hombre que está en las antípodas de mis pensamientos, pero pregunta con respeto y profundidad, que es un flor de elogio. Por supuesto. Y él no me lo contó, yo me lo entendí y dije, mirá lo que escribió este chabón de mí. Y yo no sentía eso hacia él. ¿Vos sentías que no lo respetabas? No, qué sé yo, yo sentía que era un objeto de estudio casi como un entomólogo. Y por otra parte que era un tipo que no... Me parecía muy raro. Y en las ideas que él planteaba, me chocaban, y el estilo personal... Él tiene un estilo, o tenía un estilo, que era muy raro, que él te abrazaba cuando te veía. Hay un youtuber que fue libertario y yo estaba peleado con él, que su seudónimo es de Peroncho, que cuando se pelea cuenta que la primera vez que lo ve en un acto, habían hablado, habían tuiteado. Millet se le avalanza y lo abraza como si fuera. Y él dice, me llamó la atención porque ni lo conocía, no era amigo. Y vos ves cuando él se encuentra con Trump, hace lo mismo. Le abrazo y Trump lo mira como dice, bueno, está bien, yo estamos de acuerdo. No somos así acá. Y después cuando va al muro de los lamentos... Sí, se larga a llorar desconsoladamente. Es un poseído, que yo fui varias veces por los lamentos. Esa escena no la vi nunca, había escena de recogimiento, de alegría, de oración. No, no, él se larga a llorar desconsoladamente. Con el rabino se abraza con el rabino. Y entonces tiene eso. Y a mí me parecía como un tipo raro. Que me parece que es algo que él ha vivido toda la vida. Es un intento de ser reconocido y era tratado como un tipo raro. Bueno, está su historia personal que la contás en el libro también, ¿no? La violencia física que ejercía el padre, un tipo de un metro noventa sobre él. Hay una escena muy tremenda que Karina estaba internada cuando era chica y no me acuerdo cuál había sido el motivo de la internación. No, la internan porque tiene un shock ante una golpiza que le da el padre a él. Y desde el hospital, esto está contado por él, no hay nada de investigaciones, solamente de haber visto cientos de horas de videos. Y él cuenta que desde el hospital la madre lo llama a él y dice, mirá que si se muere es culpa tuya. Y él tenía 11 años. O sea, hay una historia muy dramática. Hay una herida muy fuerte de él y que es muy impresionante porque él, a ver, esta historia empieza cronológicamente en un programa de Alejandro Fantino en el 2016, donde lo entrevistan... Que primero se cruzan en la calle, en un bar, con el economista Nielsen. Con Guillermo Nielsen. Y Guillermo Nielsen dice, tenés que entrevistar a este que es un fenómeno. Le dice a Fantino. Y Milley le dice, odio a Keynes. Se ríe Fantino, porque es un gag, ¿no? Yo lo respeto a Keynes un poco, no me podés decir eso. Y los dos los tareas, invítalo un día, que te falte alguien, invítalo. Bueno, tal vez si Fantino no hubiera faltado a alguien y Fantino lo invitaba, cambiaba la historia. Pero Fantino lo invita. Va al programa 26 de julio del 2016. Y Fantino es muy talentoso con lo que hace, sabe que lo odia a Keynes. Y entonces dice, acá está un economista que se llama Javier Milley. ¿Qué sé yo? Yo a veces quiero hacer terapia y unos me dicen, hace gestáltica, otros me dicen, hace psicoanálisis. Con los economistas pasa lo mismo. Acá vino Kicillof y me regaló este libro. Y muestra un libro de Keynes. El libro de Keynes. Claro, lo provoca de entrada. Lo provoca. Entonces le dice, le pido al director que tome un primer plano de este señor. Este libro de Keynes me regaló a Kicillof y es la mirada que tiene Kicillof. Y entonces el primer plano del tipo se empieza a descomponer. Y empieza a gritar, esa basura, esa basura. Y empiezo la discusión con Ismael Bermúdez sobre Keynes. Es un tema totalmente... Escribilo, vos vas a hacer un programa sobre Keynes, te sacan a patadas. Por supuesto. Pero Fantino lo deja andar. Lo deja andar, lo deja andar. Se ve que le están diciendo, mide. Y entonces explota todo. Claro, no mide el contenido, sino la actitud. Claro. Y cuando termina el programa dice, bueno, estuvo acá mi ley. Te quiero decir que el país entero está hablando de vos. Sos trending topic. Hacen un chiste. Siete años después, ese hombre raro, solo. Que hasta ese momento no había formado una familia, al menos no una tradicional. No había formado una familia, no tenía una empresa, no había formado una consultora, no había terminado un doctorado como economista. Había tenido algunos laburos donde era respetado porque decían que era brillante, pero rápidamente por su conflictividad se lo sacaban de encima. Tenía un amigo, pero no más que un amigo. Y era eso, y un tipo despeinado raro. Siete años después es presidente y es una celebridad política internacional. Mirá la historia que hay. La hermana era una mujer que se dedicaba a la repostería, al tarotismo, cuya única imagen pública que se conoce es ella en el programa de Guido Casca, compitiendo por un changuito de supermercado. Siete años después, la mujer más poderosa del país. Entonces lo que tiene esa historia es una historia que es fascinante. Y en el medio vos lo ves a él yendo de canal en canal con su novia, entonces bailando de acá para allá y contando intimidades. Lo ves a él haciendo una obra de teatro. Lo ves a él participando de peleas casi a muerte con insultos terribles sobre temas realmente menores o que se pueden discutir más amigablemente. Lo ves a él convertido en un judío ortodoxo. O sea, la gente conoce muchos judíos. Ninguno tan judío como Milley, que no es judío. Nosotros tenemos que salir a dar explicaciones, ¿viste? Tenemos que hablar, tenemos que decir algo. Pero además es un judaísmo que, a ver, ni Moldaski, ni Kissinger, ni Wannrich, ni Tenenbaum, ni Woody Allen. No, no, es un judaísmo de lo más rígido que hay. Los perros. Los perros. Bueno, en una entrevista te habla de sus nietos, que son los perros que tuvieron sus perros, sus hijos, digamos. Y bueno, lo ves en un momento transformándose en un agitador político espectacular. Después en un político hábil, que no sé cómo lo aprendió tan rápido. ¿En qué notas que es hábil políticamente? Bueno, se alía contra Massa para derrotar a Macri, se alía contra Macri para derrotar a Massa. Se rodea de equipos de asesores que le dicen, tenés que ir por acá, que es acentuar lo que él ya venía haciendo, y él sigue disciplinadamente esa metodología. Hay momentos, en un momento ven que van a perder todas las elecciones en las provincias y se retiran de elecciones provinciales, que eso no lo había hecho nadie hasta ahora. Se suponía que si vos no te presentás en las provinciales, no vas a ganar la nacional. Y además que si llegás al poder, tenés que tener gobiernos provinciales propios. Él dice, no, si voy a perder en todas, ¿para qué? Si voy a perder. Y me la juego. Y después en gestos de audacia que son sorprendentes. Gestos de audacia que a mí no me gustan. Por ejemplo, un año antes la Argentina celebraba una película maravillosa sobre el juicio de los exomandantes. Un año después él designa como vicepresidenta, candidata, a una mujer que tenía una visión exactamente opuesta a esa película. Mirá qué decisión jugada para construir una carrera presidencial. Y le sale bien. Y tiene una mirada, él se anima a cosas, vos tenés políticos esquemáticos, y él dice, voy por afuera de todo. En estilo, en contenido, en propuestas, y les gana a todos. ¿Vos creés que eso es intuitivo, que leyó algo, o simplemente le sale así, es un impulso? Mirá, yo especulo, tiendo a pensar que él se encuentra con un filón. Que él encuentra que algo de su personalidad garpa. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el rating de hace años, y sabemos que los personajes intensos, el que sale de gran hermano, duró un tiempito, y después la dejan de invitar porque deja de garpar el número. Entonces yo cuando lo veía a Millet gritando, pensé eso, duró un tiempito, lo intenso por definiciones breves. Y lo ves a Millet, y pasan los años, y pasan los años, y yo creo que él va puliendo lo que va, no deja de ser él mismo, pero va ejercitando lo que mejor le funciona con la gente, con el rating, con los cliqueos, las visualizaciones, etc. Pero eso es un poco también prueba y error, me da la sensación. Claro que sí. Él va al extremo, no le funcionó, cambia. Él es muy teatral, y entonces va haciendo algo que en algún lugar es una obra de teatro que no deja de ser el mismo, porque si no se nota. Entonces, y vos te das cuenta que él va aprendiendo un método. Por ejemplo, hay un momento que él dice, yo aprendí, del que aprendí televisión fue de Mauro Viale, porque un día fui al programa de él una hora antes, me llevó a tomar un caspe y me dijo, tu problema es el mismo que tenía Johnny cuando empezó, que es que hablas muy largo y vos tenés tres minutos, si no metés el zócalo ahí, y él remata esa anécdota diciendo, yo ahora te meto diez zócalos en los primeros minutos. Zócalos son los títulos que se leen abajo en la tele. Entonces, él aprende un método. Y a mí me impresiona eso, porque ese método de ensayo-error es un candidato que es una cosa cuando es el predicador libertario, y hoy que es un presidente más bien conservador normal, no es para nada libertario. Él cambia una y mil veces. Y la gente no le reclama nada, o sea, sigue manteniendo ese interés sin destacar sus contradicciones o sus cambios tan rápidos. Mira, a mí me parece que él tiene cosas para mostrarle a la gente hoy. A mí es un personaje que no me gusta y es un gobierno que no me gusta. Tengo argumentos, pero respondiendo a tu pregunta. Él, por ejemplo, es un líder. Es un líder. Aparece, es el referente máximo de la libertad a nivel mundial. Exagerar él no es eso. Pero es alguien que vos decís, ¿quién maneja el gobierno? Y lo que sale instintivamente es mi ley. No es Santiago Caputo. Algunos conspirativos te dicen, no, no, son los grupos económicos. Bueno, puede ser, pero es a través de mi ley. Alberto no era un presidente, no era un líder. Era un hombre cercado, que trataba de negociar una cosa, que procrastinaba. Olvídate lo de estos días. Vos lo ves y dices, ¿era un líder? No, no era un líder. Cristina era una líder. Eso me parece que para la gente es importante. ¿Macri? Y más o menos, menos, me parece. Después resolvió un tema que casi no se habla, pero que es un tema que es relevante para la gente y que simbólicamente es muy importante, que es controlar la calle sin matar a nadie. Vos decís, ¿por qué los gobiernos anteriores no lo hacían? Si se podía hacer y no hizo, ¿qué hizo? Amenazó un poco, apretó otro poquito, cuando las marchas fueron fuertes dejó que se hagan y después dijo, no, 300 tipos no van a caer. A eso los corro. Y eso es un mérito, es algo de orden que está bien. Y después hay otra cosa que tiene, a mi entender, siempre estabas analizando, especulando, que es que él está haciendo algo para controlar la inflación. Vos decís, bueno, ¿pero qué está haciendo? ¿Está bien? Es otra discusión. Está haciendo algo. Entonces se ve que tiene un método que él está siguiendo. Y vos decís, pero el costo, hoy los datos de industria son de una guerra, 20% en un año. Eso no existe. Entonces yo, después te lo discuto, pero lo que hizo es un desastre. Pero está haciendo algo. ¿Qué hacía el gobierno anterior para controlar la inflación? Se peleaban entre, uno decía, hay un ajuste, no, no hay un ajuste. Bueno, el otro decía, sí, hay que bajar los subsidios. El otro decía, de ninguna manera, porque los subsidios, quiero correr a ese, no lo corres porque es mío. Era un quilombo. Y este está buscando. Entonces yo creo que, y después lo otro que pasa es que del otro lado hay un páramo. Si del otro lado hay alguien denunciado por la mujer por violencia de género, y hay otro que es procesado, es condenado porque mentía por la inflación apretando gente, y hay otro, el Peróvis, que también está en cana por no sé qué, y hay otro que era el candidato que terminó saltando. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Hoy en día lo que hay es nada. Entonces todos los que estamos del otro lado decimos, ché, estamos huérfanos, porque estos tipos no siguen para nada. Y entonces toda esa situación hace que, además que la gente se enamora de sus líderes muy lentamente, les da chances. Hacías Correa del Centro. ¿Hay dos lados nada más? No, bueno, me parece que con Milley, como con Cristina, había mayoritariamente dos lados. Lo que cambió es el personaje. Estuvimos no sé cuántos años discutiendo a Cristina, entonces se dividía. Yo trataba de razonar, pero nadie te da la bola. O estás a favor o estabas en contra. Y con Milley pasa algo, te sorprende mucho, porque habitualmente las encuestas de imagen tienen un montón de gente que dice regular. Acá no, es 48, 49, hace meses. Es decir, hay una mitad que no lo quiere. Y dentro de ese 48, 47 en contra, a veces 49, hay 40 que es muy mala. O sea, patina y rápidamente eso se da vuelta. Y al revés, hay un 49, 50 que lo sostiene. Entonces no hay regular. Hay sí buena y mala, o sea, tipos que lo quieren, pero sin tanta intensidad, pero pocos. Pocos. Y entonces ahí se juega. Yo creo que el destino de Milley se ha definido por la economía, no en 10 veces, sino mucho más extensamente. Porque, qué sé yo, me parece que si hay que seguir lo que dicen los que piensan como él, no los que dicen todo esto tiene un mal enfoque. Tiene un buen enfoque a donde quiere llegar. Todos te dicen, desde Cavallo, Broda, Melconian, Lacunza, está mal hecho. Lo único que mira es el índice de inflación y no está mirando la cantidad de dólares, no está mirando qué pasa con la industria, no está mirando qué pasa con la producción. Y esto en algún momento va a tener un problema muy serio. Pero aún así, dado que él cambia tanto, me pregunto cómo va a reaccionar su mente cuando tenga un problema muy serio, si es que lo tiene. No lo sabemos todavía. Es cierto lo que decís de la economía. Estamos con Ernesto Teremont presentando su libro sobre Milley, que es el libro más vendido de la Argentina hoy. Por un ratito va a ser así. Ya va a salir uno de Alberto en estos días, suponemos. Después está la otra batalla, que él llama la batalla cultural, que es hablar del feminismo, de los derechos humanos, no sé, en algún momento venta de órganos, se habló de venta de niños. ¿Qué pasa con todos esos temas? Mira, te voy a decir qué es la batalla cultural, si me dan un segundo con una cosa de hoy o de ayer. Ustedes saben, bueno, a partir de toda la discusión que se produce con la denuncia de golpes por parte de Fabiola Yáñez, hay toda una discusión en Twitter, ¿no? En Twitter y en la sociedad. A ver si lo encuentro, porque por ahí no lo encuentro. Y lo que ocurre es que Telma Fardín, cuando empiezan, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde está el feminismo? Hay un tuit de Telma Fardín que dice estamos donde estuvimos siempre. A ver si lo tengo por acá. Debería tenerlo, no sé dónde está. Bueno, no importa. Ahí lo vamos a buscar. Telma Fardín dice, estamos donde estuvimos siempre. Y le responde Agustín Laje. Y ahora voy a decir por qué lo cito y quién es Agustín Laje. Un tal Agustín Laje le responde, callate Ramira de la izquierda, así textualmente. Agustín Laje es el ensayista teórico que Millet definió como una de las mentes más brillantes que él conoció. Yo creo que exagera un poco. Y creo que Millet es más talentoso que el Aje. Pero que hace rato está hablando de que hay que dar una batalla cultural. ¿Qué es esa batalla cultural? Vamos a tratar de explicarlo con ejemplos. Para nosotros, qué sé yo, Florencia de la B o Luis Lavaresio, un presentador de noticias muy prestigioso diciendo yo soy gay, es producto de la libertad. O sea, lo mejor que tiene el mundo occidental, que cada cual puede hacer de su vida lo que se le cante y no hay ningún problema. Entonces voy a decir, Madonna quiere ponerse en bolas en un escenario, es cosa de ella, el que le guste lo mira, el que le gusta no, pero es la libertad. Antes no podía y ahora puede. Florencia de la B puede ser una estrella y querida y ser una figura popular, querida, etc. Totalmente. Para nosotros eso es, fijate que barro la libertad. Y el divorcio, la legislación que permite el aborto, el patrimonio igualitario, eso para nosotros es la libertad. Laje dice que no, que no es así. Dice, la izquierda hace 100 años vio que la revolución social no servía y pensó otra idea. ¿Qué pasa si hacemos un complot para insistirle a la gente que tome por la vía de la exploración sexual? De esa manera desarmamos la familia y de esa manera tomamos el poder. O sea, la vía sexual para la toma del poder. O la vía cultural para la toma del poder. Entonces hay dos tipos, Gramsci por la vía cultural y otro que se llama Marcuse por la vía sexual. Entonces dice, como eso no es la libertad, sino una conspiración de izquierda, lo que tenemos que hacer es barrer con eso y parar esa conspiración que se expresa en esos gestos que parece que son libertad y en realidad están conspirando para dominarnos. Y entonces resulta que la batalla por la libertad del agio, la batalla cultural que interpreta Millet es entender la libertad como visto desde nuestro lugar, como una idea que consiste en terminar con la libertad ajena. Y entonces vamos a dar la batalla. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿No se puede hablar contra los gays? Eso no es libertad. ¿Ves? Nos están cobertando libertad. ¿Qué? ¿No se puede hablar contra las minas? Eso es que nos corta la libertad. Hay que luchar contra la libertad de humillar a los negros, a los... Pero es así textualmente. Y entonces vos ves, y hay textos que recomienda Millet que son a favor del supremacismo blanco. Hay todo un costado de la mente de Millet que está dominado por esas cosas. Es la mente de Millet, es la mente de Elon Musk, es la mente de Trump, es la mente de Bolsonaro. Y perdón, recién decías Millet se acercó al judaísmo, pero está rodeado de antisemitas también, que ahora lo disimulan. Frenó a tiempo. Pero pará, pará, los judíos a los que se acercó a Millet, los judíos ortodoxos, sobre el rol de la mujer, sobre la homosexualidad, piensan exactamente igual que Trump y que Bolsonaro. Pero digo, los que rodean a él, de hecho, llamo a Rodolfo Barra, está Francisco Sánchez como secretario de culto, que se, nada, mostró su antisemitismo tantas veces. Pero, escúchame, Nicolás Márquez, su biógrafo, el que yo entrevisté, hace unos años, había un pensador mexicano, Salvador Borrego, que era el máximo escritor negacionista del holocausto. Y que era prestigioso entre los grupos de ultraderecha por eso, porque se animaba a decir eso. Cuando muere Salvador Borrego, en Twitter, Márquez muestra un libro dedicado de él, de Borrego a Márquez, y la tapa era una estrella de vidrio con una dosis de martillo. O sea, alrededor de él, cuando hace el primer acto con Agustín Laje y con Nicolás Márquez, los dos actos, el de la Feria del Libro y el primero que hace en 2019, que es uno de los actos que yo descubrí que no podía creer que eso hubiera pasado, estaban Milley, Márquez y Laje. Eso lo organiza una fundación que se llama Fundación Cruz del Sur, que yo me metí, a ver, ¿qué enseñan? Hay un cura ahí que se llama Olivera, me falta el segundo nombre, pero se va a hacer muy famoso en los próximos días porque es uno de los voceros del indulto, creo que es hijo de un detenido por el crimen de lesa humanidad. Ese enseñaba en esa fundación un curso de por qué la Revolución Francesa fue una de las mayores tragedias de la historia humana. Y había un tipo que se llama Caponeto, como profesor, que es un tipo que fue director de la revista Cabildo, que era una revista antisemita, cuya máxima consigna en los 80 era fuera a la sinagoga radical por Alfonsín. Y que muchas veces dice el problema es la judería, el problema es la conspiración judía, por todos lados. La fundación que tenía estos tipos enseñando era la que organizaba los actos de Milley, Laje y Márquez. O sea, rastros de antisemitismo hay por donde lo veas. Frenaron a tiempo porque Milley se hizo judío por algo milagroso. Si no, Milley podía estar diciendo el problema no son los comunistas sino los judíos comunistas como se decía en otro momento. O sea, hay un costado de Milley. Milley ha recomendado, ha hablado mucho de Milton Friedman, de los hombres de sus perros, pero hay un pensador que ha recomendado muchas veces que se llama Hans Hermann Hoppe que es un alemán. Ese tipo tiene un libro que se llama y le pregunta ¿usted cree en la democracia? Lea Ana Hoppe. El Hoppe tiene un libro que se llama La democracia se dio fallido y son 300 páginas explicando por qué lo peor que le puede pasar al ser humano es la democracia y cómo hay que hacer campaña para terminar con la democracia. Y después ese tipo escribió también un texto que básicamente lo que dice es ¿quiénes fueron los que más inventos libros aportes hicieron al género humano? Los blancos los hombres blancos heterosexuales ¿y qué es esto? De repente hay leyes que más favorecen a las mujeres a los negros y a los inmigrantes si los que más les dieron son los blancos heterosexuales hay que tratar de estimular que a ellos les vaya bien porque son los más capaces y si no que los otros demuestran pero no hay que equilibrar con leyes cambiarle eso por arios ¿qué te da? Ahora eso es mi ley y yo no lo sé eso es una parte de mi ley y cuando él habla de teóricos esta historia de la venta de niños la venta de órganos todo eso eso está en una parte de mi ley y después está el presidente concreto que ahí vos te haces preguntas de hasta dónde va a ir y son preguntas totalmente legítimas ¿y si la economía llega a marchar bien? y esa es la pregunta claro si la pregunta le llega a marchar bien ¿será un presidente democrático o no? no, hasta ahora es democrático hasta ahora no, será será en ese caso sí no lo sé no, pero digo como ciudadano vos decís el tipo ordena la economía poné que lo ordena vos decís ¿quiero pensar como él? ¿hay que pensar como él para apoyarlo? es un conflicto que alguien se puede hacer mira a ver dos o tres cosas la idea de que si la economía le va bien y se transforma en un bukele es una idea muy remota porque le tiene que ir extraordinariamente bien y me parece que aún así el dolor que se ha causado y que se está causando en este tiempo me parece que va a dejar a mucha gente con dudas y con dudas fuertes yo entonces va a estar si él tiendo a pensar que va a estar condenado a gobernar dentro de un sistema democrático donde él tenga una porción importante del poder y tenga que negociar con otros y entender que así funciona un sistema democrático tal vez se acomode a eso y el ejercicio le resulte acorde a lo que él cree no sé en general cuando hay gobiernos de ultraderecha que tomaron el poder por vía democrática en distintos lugares vos preguntás che ¿persiguieron gente? no ¿cerraron medios de comunicación? no hay exiliados no ¿toleraron que perdieron cuando perdieron las elecciones? en general sí salvo Trump y Bolsonaro en el resto en Europa sí ¿qué son de ultraderecha? bueno es una escala de valores que se expresa que deja su marca pero como en general las sociedades democráticas nada cambia va uno viene otro etcétera con milenio no se sabe no se sabe uno piensa el mundo así dice por ahí pero que hay un costado ahí medio raro ahí y vas a escribir un libro sobre otra cosa ¿no? sí ¿vas a decir sobre qué uno? no no sí sí lo puedo decir pero un libro de columnas de opinión pero no era un libro era más pensado bueno tengo un montón de columnas me gustaría que algunas quedaran pero quedaran quedaron un tiempo qué sé yo pero pero no esto me barrió esto me barrió y y todo fueron yo hoy lo que siento es mucho cansancio porque estos meses fueron tremendos porque es un libro es un libraco no además te tenés que obsesionar no hay otra manera que no sea la obsesión sí exactamente exactamente este tipo tiene como modos muy particulares pero no sé si el trasfondo de él es tan particular hay otros lo asemejas a otros presidentes argentinos o te parece único es una realmente una rara avis o atrás del gritón también hay algo que hay un patrón bueno lo que me sale decirte es que es la continuidad de Martínez de Hoz Macri Menem cada uno con distintas variantes y que en esa seguidilla es el más extremo es decir por ejemplo cuando él dice pero el más extremo en todo porque cuando él descubre a Rothbard dice encontré la verdad y al rato descubre la Biblia y dice encontré la verdad y vos decís pará un libertario es alguien que si tiene un hijo que hace respeta el proyecto de vida de su hijo o sea si el hijo que es un judío ortodoxo es alguien que quiere que su hijo sea igual a él a su padre a su abuelo a su tatarabuelo no van las dos cosas juntas pero además mientras es judío ortodoxo se sube al escenario de su novia su novia en culo prácticamente y el tipo le da un beso y no se separa de ella tampoco es de un judío ortodoxo eso y ese beso también es extremo entonces vos ves un tipo que es así extremo y hay algo geluino ahí que los demás no tenían tal vez puede ser pero también riesgoso porque por ejemplo cuando él dice hice el ajuste más grande de la historia humana y qué será que los demás eran tontos y no lo hacían porque no se dieron cuenta o será que los demás eran tan inteligentes como él y dijeron che, esto no se puede hacer porque tiene un costo hay que buscar otra manera a mí me parece más probable la segunda alternativa entonces él te hace un ajuste a ver, nunca en tres meses la pobreza creció 10 puntos como consecuencia de un plan económico como consecuencia de una crisis que un gobierno no pudo manejar sí creció en el 2001 pero el resto hacemos un ajuste y crece la pobreza 10% con el desastre que fue el frente de todos la pobreza creció 10% en 4 años 9% con el desastre que fue Macri en 4 años creció 6, 5% no existe registro de semejante barbaridad y el tipo hizo fa y reventó todo entonces en eso a mí me parece que es muy brutal entonces si al tipo le va bien uno puede decir bueno lo podrías haber hecho de otra manera él te va a decir no sé lo hice el gobierno anterior que hizo y el anterior que hizo y el anterior que hizo lo hice claro hay que ver si lo hace la denuncia contra Alberto además lo pone en otro lugar a mi ley y te puede decir yo solo le gritaba a las mujeres claro como mirá yo una vez le dije Javier no sé si es muy bueno para el país y para vos que vos seas presidente ¿por qué? y porque es un cargo que requiere una estabilidad emocional que no tiene nadie pero vos menos que nadie él me dice ¿vos decís que estoy loco? y yo le dije sí un poco sí y él me dijo ¿y estos que están acá? y yo le dije ese es tu punto fuerte claro es una muy buena pregunta entonces vos decís que soy violento y estos que se fueron no no y además vos ves la lista Alberto Alperovic Espinosa ¿por qué no cae Espinosa? y porque tiene mucho poder porque es el lugar de matanza ahí está la crueldad de la política también que Alberto no lo estamos defendiendo pero digo no tiene ningún poder entonces se lo llevan y Espinosa no sí exactamente Espinosa no cae y y todo claro él se planta lo que pasa que también es verdad que si él no gobierna bien la experiencia muestra que el descontento es como un río que va buscando a ver si aparece un cauce y alguien aparece es decir vos decís bueno Cristina gana 54-17 en el 2011 ¿quién está ahora? y un día Massa se corre y dice yo lo voy a enfrentar de repente se corre Villaruelo enfrente y le gana porque si yo no era ¿puede pasar eso? decís no no estoy especulando cualquier cosa puede pasar si él gobierna mal o si él no levanta o si la gente se pone enojada porque no hay guita en la calle porque no tiene laburo porque bueno en algún momento algo pasa que empiezan a aparecer alternativas políticas claro este y bueno y ahí veremos ¿no? la pérdida de paciencia de la gente ¿dónde está? porque también en lo de achicar el Estado y todos los viajes que hace innecesarios hay como todavía una calma que tampoco los medios en su mayoría se alarman por estos números de pobreza que contás la gente quiere ver o no quiere ver es así yo una vez pasada vi un reportaje de un amigo amigo yankee que hablaba de Trump y él decía y es agresivo y lo que está haciendo está mal o lo contaba para atrás y un día y decía pero a ver con Nixon pasaba lo mismo y un día le empezaron a entrar todas las balas y eso pasa con los presidentes con Cristina estaba todo con Benem en el 95 yo cubrí esa campaña era claro venía de 3 años seguido de crecimiento al 9% yo me acuerdo que con Benem era el agón más bajo de página 12 y me compré un departamento en 2 años le pedí la guita a mi viejo y devolví 40 mil dólares en 2 años y no sé por qué le votaba en contra bueno el tipo iba a las villas y era pero en 97 le ganó Fernández Mejide que no era una política muy hay un momento que les empiezan a entrar las balas aun cuando les vaya bien porque Benem se produjo bajar la inflación y en un momento se agotó y se agotó y lo mismo con Cristina mientras haya democracia esos periplos pasan fuiste tendencia en Twitter muchas veces últimamente me están matando mirás mucho eso te preocupás o no no a ver ayer había un recorte tuyo que hablabas de unas cuestiones de Fabiola como ellos querían mostrar como que vos justificabas la violencia por algo de Fabiola porque muestran el corte muy 6, 7, 8 muy las cosas que nosotros venimos viendo que te recortan una partecita de horas y horas y horas y te hace quedar como un monstruo ves al tipo sos vos ves que el que habla la voz es tuya María también María también es una cosa increíble yo creo que a María le afectó un poquito más que a mí porque no tenía el fogueo previo pero vas entendiendo el mecanismo y vas entendiendo es Twitter yo lo que hice cuando se pone muy agresivo Twitter y veo que me engancho desconecto el celular lo saco y lo veo una vez por día y ayer me llamaban varios vos dijiste eso que dijiste digo mira hablé 6 horas en un momento traté de explicar la dinámica de la pareja previo a el momento de los golpes yo creo que es verdad lo que dice Fabiola tengo una creo que si tuviera que jugar me diría es verdad primero porque le creo y uno aprendió a creerle a las mujeres segundo porque no es ella la que denuncia salta por una cosa por otro lado y tercero porque ella se reace a denunciarlo no es que se va ahora entonces hicimos a cobertura de 6 horas en un momento yo trato de explicar bueno era una pareja que le pasaba esto y como consecuencia lo recortan y me hacen pasar como que estoy justificando justo ellos además este que a ver lo que han maltratado a Telma Fardín en todos estos años todos ellos y de repente descubrieron que golpearon bienvenidos que se descubrieron que golpearon una mujer está mal entonces lo único que yo puedo decir esto es que todo aquel que vea en las redes que algunos de los periodistas que somos críticos del gobierno decimos algo que no cuaja con la imagen que tienen de nosotros vaya al original yo lo voy a decir el original es fácil en cada una de las radios están corregadas las editoriales los contenidos etcétera y se va a dar cuenta que les están mintiendo y hacer una campaña de consultación en eso para que se vea que eso es el gobierno también viste el famoso cuando Juan habla de Pedro más de Juan que de Pedro y entonces hay que trabajar con inteligencia ahora también hay que saber que en la época de las redes sociales ¿cómo se llama la música la música joven comentario de viejo? el trap María Becerra María Becerra se acaba de ir de Twitter diciendo no doy más me agarra ataque de pánico y ella no se mete en política yo el otro día veía Juan Danara subo una foto con dos hijitos o dos hijitas y los comentarios es pero de una crueldad con lo cual no es solo la política las redes se han transformado en esa barbarie sobre todo Twitter en este caso estimulado por Milley directamente atemorícenlo háganle que la cabeza les estalle a mí no me pasa eso creo que tengo mecanismos y recursos pero a otros les puede pasar y a otros pueden no animarse ahora nosotros damos un debate político perfecto está bien en ese caso que nos dieron un debate político que sería mejor que discutieran ideas y no que traten de reventarte personalmente pero cuando eso sobre el área expósito es otra cosa es mucho más canalla porque ella es una música cuando ella es sobre cualquiera que dice che me parece que esto está mal y empiezo una ofensiva así es realmente espantoso eso habla de cómo son ellos Ernesto Tenenbaum una historia del presente es el libro del planeta gracias Ernesto invíteme más a menudo y hablamos de otras cosas cuando quieras pasa un día por acá te levantás muy temprano pero acá vengo tranquilo los quiero mucho gracias Tenenbaum nosotros te queremos a vos